Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Age. Y por lo que tengo entendido y acabo de ver, tenemos nuevo modo de juego. Bueno, tenemos, al menos lo vamos a poder probar en los TS Lab Panel, ¿vale? Vamos a verlo ahora mismo. Pero bueno, en principio, en un resumen muy grande, sería un modo de juego de 5 vs 5 todo el rato a pegarse, ¿vale? Por fin meten esto de PC, 7 años de juego. La verdad, después de 7 años meten un modo Deathmatch, ¿vale? Que literalmente es, vamos a pegarlos de leñes, que aquí no importa nada. Tal cual, por fin, tenemos noticias sobre esto. Lo he dicho, no sé mucho porque he visto el anuncio. Literalmente, a los 15 minutos de haberse publicado el anuncio, me empiezo a verlo y digo, wow, ¿sabes? Además lo han publicado primero en un vídeo de YouTube, ¿vale? Por Ubisoft como tal, que otra cosa. Pero bueno, ¡vamos! ¡Al lío! A ver, tenemos. Vale, sabemos que los jugadores vienen al TS por diferentes razones. Esto, para empezar, es una puta castaña y deberían hacer una cosa para que la gente juegue en los TS. ¿Por qué? Porque a los dos días de que el TS se abra, o mejor dicho, se abre, nadie lo juega. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿para qué me voy a meter al TS si todo lo que juego ahí luego se pierde? Pues, amigo, mete ahí cosas para que tú puedas jugar en el TS y luego lo que tú hayas ganado, ya sea de chapas, de alfapacks o lo que sea, te lo lleves a tu cuenta principal. Pero bueno. Porque es lo que pasa, ¿vale? Estoy un poco cansado del tema de los TS porque... Uy, la cuesta un poco. Aquí está. Porque literalmente meten tres semanas de TS abiertos, pero la gente literalmente solo juega los dos primeros días. Porque luego ya te tarda... Bueno, te tarda, no, no te encuentras partida. Horas y horas buscando para nada. Vale, van a dividir, como estamos viendo, las pruebas en periodos más cortos. En vez de cada tres meses, pues, en fin. Vale, a ver, por aquí tenéis todo esto igualmente. Lo voy a dejar, no voy a traducir mucho eso, pues bueno, ya está todo ahí. Dice por aquí, Rebel de la temporada, abrirían los TS para ver esa temporada, luego lanzarían esa temporada y luego tendríamos el TServer Lab. Es decir, un servidor de pruebas laboratorio, como más experimental. Vale, igualmente es contenido que, en resumen, no tendremos pronto, ¿vale? En plan, no hay una fecha para ese contenido, el que probamos aquí. Vale, Warm-Up Playlist. Esto es lo que todo el mundo estaba esperando desde hace siete años. Un modo, mejor dicho, sí, un Warm-Up, un Team Deathmatch, ¿vale? Todos contra todos, bueno, cinco versus cinco. Vale, la próxima temporada revelaremos no sé qué, no sé cuánto. Por lo que muchos de ustedes habrán notado que bromeamos sobre... Vale, esto ya se filtró. Vale, sería el modo de calentamiento, como estamos viendo justamente por aquí. Van 45 a 34, serían 5 versus 5 y como estamos viendo sería atacantes defensores contra atacantes defensores. No habría, por fin, ¿vale? Ningún tipo de separación. Vale, lo vamos a tener en el TS esta temporada. Vale, modo de juego permanente. Joder, se me pone hasta la piel de gallina, no es coña. Wow, por fin. Por fin. Hay que tener en cuenta que yo el vídeo no lo he visto, ¿vale? O sea, lo he visto así por encima y digo, vale, modo total, no sé qué, no cuánto. O sea, no va a ser un evento, va a ser un modo de juego permanente, que va a estar siempre. Gracias. En modo de juego 5 versus 5, donde va a haber respawn, ¿vale? A morir y a matarse todo el rato. De respawn infinitos. Salir, salir, salir. Puedes elegir los peleadores que tú quieras, tanto atacantes como defensores, en ambos bandos. Joder, qué bien, gente. Gente, desde ya, un buen like a este maldito vídeo por esta buena noticia. Alabado sea el señor San Jesucristo, Patu Perudu. Madre mía. Vale, y una cosa muy chula que acabo de ver es que solo tendríamos granadas de impacto, eso creo. Vale, pero si escuchas algo de fondo es que tengo, he estado jugando League of Legends y eso. Y no tendríamos habilidades. Bien, por fin, ¿vale? Por fin, que siempre en los modos de juego hacen lo mismo. Meten modos de juego de solo disparos y luego te meten habilidades por todos lados. Es decir, cegadoras a tope, a Kachamaru, que si no es que... Podrás elegir cualquier operador como tal. Es decir, podrías elegir a 5 As contra 5 As. Literalmente, se puede ir todos a... Como estamos viendo por aquí, hay 3 Thorn. Dios. Para probar las armas, tío. Es que ya, joder, ya era hora, tío. Para poder probar el arma tranquilamente. Como veis, ¿vale? Todos van a tener granadas de impacto. Bueno, igual este no lo sé. Vale, las habilidades no hay, ¿no? Sí. Estoy buscando. No, habilidades en principio no hay. Vale, a ver si cambia otro operador y no es solo el defensor. A ver si hay otro que tenga también granadas. Vale, sí, todos tienen granada de impacto. Tío, ya era hora, por fin. Y lo siento mucho si lo paro mucho el vídeo, pero es que estoy muy entusiasmado y con muchas ganas de que esto lo metan ya, de forma definitiva y para siempre y que el juego haga pum, venga, para arriba. Y pasa una tontería, pero gracias a esto la gente sigue jugando, tal cual, ¿vale? Porque es un modo de juego en el que tú puedes estar de chill tranquilamente. Que quieres jugar R6 pero no te apetece jugar tan serio porque el juego es así, tanto en casual como en ranking como en tal. Pues, tío, te metes aquí a jugar y a chilear. Vale, no puedes usar tus dispositivos. Tienes algunos dispositivos secundarios. Vale, tienes granadas de flash, granadas de impacto. Vale, pero solo tienes una por vida. Para que no mates con esto, vaya. Vale, están enfocando como tal en el juego, coño, en dispararse hasta PMK, tío, cargas, Mira que guapo, tú. Mira que chulo, tío. Esto va por tiempo, ¿no? Sí, es un contador de tiempo. No por puntos, sino de tiempo. Ah, bueno, alcanzar la cantidad máxima de muertes, entiendo. Vale, guay. Un tiempo, es decir, igual son 10 minutos o alcanzar 75 muertes. Es que he visto ahí 52, o han hecho 52 y no se ha acabado. Vale, tenemos tres mapas. Favela, Villa y Parque Temático. La verdad es que han elegido los mejores mapas. Me he quedado con ti, eh. Sí, que en un futuro irán metiendo más mapas, pero bueno, que de momento esto. Fuma en la boca. Es algo que ayuda a calentar, es algo útil que queremos tener también. Es que mira, tenemos aquí todo, gente, para que podamos elegir tanto ganas. Que guay, tío. Que guay. Sí, los tres mapas que tenemos en este modo de juego de momento, son tres mapas muy distintos unos de otros. Tanto pequeños, grandes, son más para tal, para tal. Y lo siento por los subtítulos así, ¿vale? Pero no puedo quitar los subtítulos en inglés porque están incustados en el vídeo, ¿vale? Los otros son generados automáticamente por YouTube. Vale, atacantes repique. ¡Hoy va! Vale. Atacantes repique. Si esto no recuerdo mal, tú puedes repiquear los atacantes una vez. Esto se... Esto hago un pequeño resumen, ¿vale? Esto ya se filtró... Bueno, se filtró, no, se dijo hace... Cuando empezó el de año 6, ¿vale? Los atacantes después de la fase de droneo podrían volver a elegir personaje, ¿vale? Según lo que hubieran visto en la defensa. Está bastante guapo, ¿eh? Pero tú tenéis enlaces muy interesantes abajo, ¿vale? Tanto un torneo de Rainbow Six, muy chulo. Muchos premios como la Play 5. Y sorteitos, ¿vale? ¡Ay, mira! Vale, para abrir el menú de repetición es precisamente el mismo menú que en la... Vale, puedes hacer tantos cambios como tú quieras. Ah, sería durante la fase de preparación como tal, ¿no? Sí, mira. ¡Guau! Qué bueno. Sacadita, ¿eh? Gente, sacadita. A ver, esto es para verlo tranquilamente, ¿vale? Porque hay muchas ventajas y desventajas. Pero bueno, el tema del Deathmatch... Es Dios. Este fue uno de los motivos, ¿vale? Por los cuales a Twitch le quitaron su drone de electrochoque en la fase de preparación. Y le pusieron uno normal, ¿vale? Estarán todos los modos. Desde partidas rápidas hasta rank de 100. Ah, y aquí he dicho poli. Pero entiendo que en Pro Liga tenemos la intención de eliminar el sexto elegido. Y la fase de revelación, que bueno. Para ser acordado a tiempo, sí. Porque literalmente entre sexto elegido, fase de... Que la gente ve a las personas y tal. Se van aquí un montón de tiempo, ¿eh? A ver, ¿cuándo es? El 8 de diciembre. Uy, el 8 de diciembre en The Lab Test Server. Pues, si te digo la verdad, ¿esto como tal va a estar dentro del juego oficial? Es decir, porque hay una zona en el juego que es zona de pruebas. ¿Será en el juego oficial donde podremos probarlo? Intuyo que de momento en Play y en Xbox no está. O eso creo, no lo sé. Pero qué guapo, tío. El día 8. Pues, let's go, gente. El día 8 estaremos en directo sí o sí. Hoy me he tomado un pequeño descansito, ¿vale? Me aprecio un poco descansar y tal. Ya que llevo todo esto haciendo directo y además bastante seguido de Rainbow Six. Pero bueno, gente. ¿Qué os parece todo esto? Desde ya, dad un buen like para que el vídeo se posicione bien, obviamente. Para así saber que el vídeo os ha gustado. Y que también la noticia, pues, coño, os ha llamado la atención. Que es lo que realmente, pues, pues, pues. Quiero saber, ¿no? El decir, ¿os ha gustado o no os ha gustado a mí? Joder, ya lo estáis viendo. A mí me ha encantado, sinceramente. Pero ahora, a vosotros. Quiero que me dejéis en los comentarios, mi gente. Un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.